¡Suscríbete al canal! 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 La boca Vean, dentro de la caja que tenía aquí Hay otra bolsa gigante con cosas Donde hay peluches hermosos Miren, un patito hermoso Me han regalado muchísimos posters Y voy a tratar de pegar la mayoría en mi cuarto Tomaré una foto y la subiré a Instagram Así que chicos, síganme en mi Instagram Aquí vean como quedó mi pared del cuarto Con todas sus caras Oye, sí, sería chido poner como todas sus cartas Y todos sus dibujos y toda una pared de mi cuarto Ay, me asusté, yo pensé que sus caras No, sus cabezas No, sus cartitas en mi pared de mi cuarto Síganme en Instagram y ahí verán el resultado Muchos posters hermosos También me han regalado cojines hermosos Miren esta suculencia, chicos Una mochila de Inuyasha Dos mochilas de Inuyasha Ah, no, ya no Gracias chicos, de verdad que yo los amo, carajo Cierto, este gorrito también me lo regalaron Y este es de Terriermon No me acuerdo cómo se pronuncia Pero me encanta este Digimon Y me encanta el gorrito, carajo Me han regalado muchos patitos hermosos Es para... Ah, se me cayó Es para que la familia de patitos crezca Y este tiene un pin que dice I love ya hoy Cierto, también me regalaron la máscara de sin rostro Es de Axel Montezuma Muchas gracias, si me acuerdo Esta cajita, amigos Está llena de más regalitos hermosos Chicos, aquí tengo muchísimas de las cartitas Que me han regalado Vean cuántos son Son hermosos Y hermosos dibujos Vamos a ver algunos dibujos Por ejemplo, este que dice El canal del pato Este es un pato, creo Con la bandera gay Qué bonito Se ve hermoso Este es otro de los regalitos que me dieron Vamos a abrirlo Creo que tiene una cartita Oh, Dios mío Son dibujitos Wow, son chocolates Me regalaron chocolates Ey, ey, ey Aléjate Muchísimas gracias Si estás viendo este video Muchas gracias Ahorita es hora de comer chocolate Conejo suculento Estoy aquí, amigos Estoy aquí en grande No sé qué tan bueno sea pegar este póster En mi cuarto de mí misma No, por favor Este me lo dio Natalia Salazar Muchas gracias, Natalia Está Citrus aquí conmigo Es que Oh, sí, Citrus Vénganse para acá, carajo Creo que es la primera vez Que me regalan un póster, Yuri Eso Esto es muy hermoso Aquí está este Que dice Andy y una caquita Claro, Andy es una caquita Mira, tu nombre está entre dos caquitas, Andy También el tuyo Mierda También está este otro Que está hermoso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una cajita Y trae un corazón aquí ¿Cómo se abre? Ahí tiene el listón Amigos ¡Soy un asco! Le rompí el listón Bueno, a todos se los saqué además Este, no Yo no sirvo A ver, ya se lo volví a meter, amigo Ya quedó el listón de nuevo Y así es como Pato intenta abrir una caja La caja Versus Pato ¿Quién ganará? Me rindo Ya, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Oh, sí Mi dedo Esto debe Esto es una trampa Creo que esto Lo listo, lo listo Lo tengo Salió, salió, salió Lo tengo Dice, te casas conmigo Clarines o Nelly Tiene un anillo What the fuck ¿En serio? ¿Me regalarán una toalla sanitaria aquí? Dentro de la caja viene una toalla sanitaria Está usada No, por favor Con muchos dulces Y, o sea, tiene muchos dulcecitos Y una toalla sanitaria O sea, tiene una toalla sanitaria Ok, la persona que me dio esto se llama Yamilet Pérez Ya leí tu cartita Muchísimas gracias por lo que escribes Y por ser parte del canal, carajo De verdad, muchas, muchas gracias Y también gracias por tu toalla sanitaria Wow, wow, wow Esperen, miren qué hermoso dibujo Muchas gracias, Alina Gracias, gracias Miren, chicos Este es un cuadro de Inuyasha Y de mí Y está muy padre, de verdad O sea, hasta lo Lo enmarcaron y todo Me encanta, me encanta Aquí hay una caja Que dice Jocelyn Matehuala Ah, me dijo que lo sacaron en el pizarrón mágico Bueno, te mando un saludo a Jocelyn Matehuala Esta caja está llena de túces, carajo Qué hermoso Ah, sí, es cierto Recuerdo haberla abierto Y esta caja trae esta camisa Que estoy usando en este momento Ya me acordé Me acuerdo perfectamente Y bueno, fue esta personita La que me lo dio Muchísimas gracias Gracias, carajo Miren, esto es hermoso Está el papá cuadro Y el hijo cuadro Ficarizar es hermoso Chicos, también esto me lo dio Una tienda que se llama Tsunami Ay, ay, ay Y me dice que le mando un saludo A Julieta, Paola Y a Ámbar, Pamela Un saludo muy suculento Miren, me regalaron esta camisa hermosa Y también otra que ya la usé Porque me la puse el día Que me la regalaron Que era de Fullmetal Alchemist Muchísimas, muchísimas gracias Aquí está Ay, yo también muchas gracias Es la que te ha expuesto La vez Oh, sí, es cierto Es la que te ha expuesto Sí, me la voy a quitar Para que la vean No, Andy No, no, no te encuerdes Aquí Andy, por favor No Y bueno, amigos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Ya les dije No pude abrir todo lo que me dieron De hecho, si vieran Como tengo todo aquí Dirían, carajo Pato, eres un desorden Pero pues nada De verdad Muchas, muchas, muchas gracias Por todos sus regalos Todas sus cartitas Y de verdad Muchas gracias Por el recibimiento Que me han dado En cada una de las ciudades A las que he visitado De verdad Les digo, chicos Yo no me imaginaba Poder ir a visitarlos Tenerlos de frente Y abrazarlos Y escucharlos De verdad Que me hace muy, muy, muy feliz Ya tengo fechas Para el próximo año Síganme en mis redes sociales Para que puedan enterarse De qué ciudades Estaré visitando Y recuerden Si ustedes quieren Que yo vaya a su ciudad Hagan spam en las convenciones De anime Mándenles mensajes Pónganles Lleven al canal de El Pato Y créanme Que los organizadores De la convención Se contactarán con nosotros Para que podamos ir a visitarlos Y como ya saben Siempre mando saludos En el Pizarro México Y en esta ocasión Los saludos son Para estas suculentas personitas Les deseo Una feliz navidad Que la pasen muy genial Con todos sus seres queridos Que coman muchísimo Hasta engordar Y sean felices Muchísimas gracias Por todo De verdad Que los amo Los amo Y no dejaré de decirlo Los amo Muchísimas gracias por todo Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video Y chao Miren amigos Desde acá Están los regalos Hay más regalos Adentro de la caja Acá dejen más regalos Acá están más regalos Y aquí hay más regalos Chicos Muchas gracias Muchas muchas gracias Recuerden que si quieren Una segunda parte Déjenlo en los comentarios De YouTube Chao Chau 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 Chau